Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para desearles felices fiestas, feliz navidad, prosperidad en el año nuevo y propósitos, una vida con propósitos. También quiere hacerle una sugerencia, regale un libro para navidad, si usted regala un libro para navidad no tendrá que cambiarlo, la persona lo recibirá con la mejor de las sonrisas. En el detalle del video yo voy a poner un enlace de un video donde yo hago un recorrido por la obra literaria, regale el que más le guste, que estoy segura que será de agrado a la persona que usted se lo regale. Y reitero, felicidades para la navidad y un año nuevo lleno de optimismo, de prosperidad y de alegría. Un abrazo, Rosemary Tapia.